Llega un hombre que es del sur y lo habla todo con la zeta Hola, ¿qué pasó? ¿cómo andáis? Buenos días a todos Hoy vamos a hacer un pisto Bueno, vamos a hacer un híbrido entre la almorabía cordobesa que era una receta de los frailes con verduras y el pisto puesto que en realidad es un híbrido es pisto, es un híbrido entre una cosa y otra es pisto, le vamos a llamar pisto pero no vamos a hacer el pisto tradicional siguiendo todos los pasos como ustedes los conocéis que luego no quiero que nadie se me enfade y me diga, es que así no se hace el pisto no, nosotros lo vamos a hacer a nuestra forma y a nuestra manera ¿estoy hablando bien, cariño? si, estás hablando bien es raro, será hoy el primer día necesitamos una berenjena o dos, si son pequeñas, las berenjenas calabacín, calabacino pimiento verde, ya esto dependiendo de cómo sean las piezas y la cantidad que vayáis a hacer pues necesitaréis de verduras pimiento verde muy grande en pimiento rojo una cebolla grande o dos cebollas de estas pequeñas tomate frito vamos a utilizar dos botes repito que es a nuestra manera, a nuestra forma no de la forma convencional que lo conocéis cuatro dientes de ajo nosotros le echamos ajo y normalmente no lleva ajo y una patata o dos dependiendo lo grande que sea y de la cantidad que vayáis a hacer porque esto ya me parece bastante me parece hasta mucho para nosotros entonces, lo primero que vamos a hacer es pelar el calabacino y la berenjena preparar la cebolla pelar la patata picarlo todo pelar la verdura que se pelen y picarlo todo a cuadraditos y el ajo también picado el ajo con que cada diente de ajo se pique en cuatro trozos habría suficiente, ¿verdad? sí no hay que picarlo más no, no pues bien al lío que nos anochece vamos a pelar esto pues bien ya tenemos que hemos pelado y hemos picado la verdura aquí tenéis la cebolla los dientes de ajo que lo ha picado mi cariño como ya he dicho no hacía falta que fuera tampoco muy fina el calabacino también pelado y picado el pimiento verde esto varía ya en función de la verdura más o menos de cada cosa las vais adaptando a vuestra manera la berenjena también pelada y picada y el pimiento rojo que no está completo hemos dejado un trozo sin picar en función de los gustos vuestros pues ya vais adaptando más cantidad de berenjena o de calabacino o de pimiento o de calabaza en vez de calabacino en fin ya digo entonces ahora vamos a poner la sartén al fuego nos hace falta una tapadera puesto que tenemos que luego taparlo para que sude la verdura ponemos la sartén al fuego y le vamos a usar un chorreón de aceite de oliva que cubra el fondo del recipiente también esto ya va en función de lo que queráis añadirle pero es aconsejable de que cubra el fondo del recipiente para que no se nos tueste luego nada y esto lo vamos a dejar que se caliente el aceite lo vamos a dejar que caliente sin llegar a que esté totalmente caliente puesto que si no luego no saltaría la verdura saltaría aceite al echarla vamos a esperar que se caliente un poquitín una vez que ya se nos ha templado algo el aceite tengo que cambiar de mano porque la cocina es tan pequeña que solamente una postura para grabar igual os parece que hay mucha verdura pero deberéis de tener en cuenta que esto merma la verdura la empieza a dorar agua y se queda luego en mucho menos como ya he dicho en el pisto tradicional primero se freiría la cebolla no llevaba ajo que yo sepa y luego el pimiento verde el pimiento rojo se va haciendo por tanda nosotros habitualmente nuestra manera que no quiere decir que sea la buena lo echamos todo junto a la vez no empezamos a freír las verduras por separado sino todo junto a la vez y repito que no quiere decir que esta sea la mejor forma de hacerlo hemos añadido todas las verduras como digo la vez y vamos a esperar a que lo tapamos a que la verdura nos sude algo porque a continuación le añadiremos agua en la morabia cordobesa se le añade al final agua y vino nosotros lo vamos a hacer mucho antes sal 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 no tengo ahora ahora la echamos después porque ahora la sal estamos ahí atrás vamos a dejar que sude algo tapado con un fuego más bien bajo como digo en la morabia cordobesa primero se fríe por separado y en el pisto es prácticamente igual se fríe por separado la verdura y luego al final es cuando se le echa el agua e incluso vino vamos a dejarlo unos cuatro minutos dos o tres minutos que se le hagan sí, cinco minutillos bueno, graba el pisto y no a mí es que hay lo único que está tapando la sartén con tapada y no se ve nada se finí corten llevamos un par de minutos dándole vuelta a nuestra verdura entonces ahora que no la había seado antes que la tenía que haber seado antes le va a amasar un poquitín de sal y le va a amasar el agua el agua también va en función de de la cantidad de verdura que tengáis el vaso entero sí, sí le va a amasar el agua la vamos a dejar para que cueza y sude y suelte todo el agua además que tenga la verdura el motivo de echar el agua ahora y no freír la verdura como normalmente se hace simplemente es para que luego no esté tan fuerte que no sea frito, frito, frito no esté tan fuerte la fritura sino que esté algo darle algo más le ayuda a sudar a la verdura ahora, a ver si me explico le ayuda a sudar a la verdura además de que lo deja la fritura más suave con el agua también normalmente no se utiliza tomate frito se utiliza tomate natural se pela se le quita las pepitas y se echa en este caso nosotros vamos a utilizar el tomate frito ¿estamos? y la patata se freiría aparte la pelamos y la cortamos también en dadito y la freímos aparte en otro recipiente con aceite nosotros la vamos a freír en la freidora y luego se la añadiríamos ya casi al final de que nuestro pisto estuviera hecho pues bien como podéis ver al agua que nosotros le habíamos añadido se le ha sumado el agua que va soltando el calabacín y la berenjena ¿veis? así que te cariño que se vea bien ¿veis? como ahora tiene bastante caldo a la vez que la verdura los trozos de calabacín o berenjena se van embebiendo y se van quedando mucho más pequeños pues bien sigamos con esto que se vayan bebiendo y hasta que se gaste todo el agua y se quede solo en el aceite que comenzará a freírse pues bien como estáis observando por aquí es el que te cariño que se empaña ¿qué? que se empaña 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 nuestra verdura ya está prácticamente en el aceite entonces ahora tenemos que dejarla que se fría antes de añadir el tomate y con el aceite de un azaí a 8 o 10 minutos va a depender claro está de la cantidad de verdura que estamos utilizando para hacer el pisto ¿veis? como se ha quedado ha reducido muchísimo ya ha cortado todo el agua y todas las verduras se ha quedado prácticamente en nada y como digo esto de cocerlo antes de freírlo simplemente es para que esté la fritura luego mucho más suave hemos cortado las patatas también en trozos pequeños cortado mi cariño las patatas en trozos pequeños y vamos a proceder a freírlas nosotros en la freidora pero podéis freírlas en otra parte de otro recipiente aparte de esto no salas aquí no salas no las freímos aparte con otro aceite según tal y como lo estamos haciendo tres o cuatro minutos han pasado desde que la verdura se quedó completamente en el aceite friendo y yo creo que ya estaría medio frito para salir el tomate esto también va según el que queráis en nuestro caso es tomate frito y le añadáis tomate en función de de vuestros gustos tú tienes 200 210 420 gramos de tomate frito le vamos a echar que normalmente se le hubiéramos añadido antes el tomate en crudo en la receta original del pisto tal y como se hace pero como digo nosotros seguimos la táctica esta de hacerlo al contrario de todo el mundo vamos a revolver todos nuestros tomates con nuestras verduras le dejamos también un par de minutos o tres que se haga ¿no? si y luego se le añade la patata si la patata a ver si se termina de freír que la tenemos ahí en las freiduras vamos a dejarlo otros tres o cuatro minutos haciendo hay que probarlo de sal si sobre la marcha cariño cuando ya lo tengamos todo ¿verdad? si esto lleva cuatro o cinco minutos lo hemos probado de sal le hemos añadido un poquitín de pimienta le hemos sazonado la sal y le hemos añadido una pizca de pimienta negra como digo es muy importante también es más claro y si está algo ácido añadirle un poquitín de azúcar ¿eh? para rebajar la acidad del tomate si lo encontráis algo ácido y ahora ya le vamos a echar las patatas que las hemos frito a la carrera en la freidora y nos han salido de aquella manera tienen mala cara las patatas fritas en la freidora están corriendo cariño o no más mala cara tienes tú y entonces ya simplemente ahora sería un par de minutillos que se integre la patata y y se revuelva todo lo que tome todos los aliños que hemos terminado de echarle el poquitín de sal el poquitín de pimienta y de fuerte está bien no hace falta añadir el azúcar ¿verdad? no pues bien como está bien de acidez 3 o 4 minutos más y lo estamos sirviendo aquí tenemos nuestro pisto cordobés a nuestro estilo y ahora pues vamos a pasar a servirlo vamos a pasar a servir pero bueno ¿qué hace? pues servir el pisto para un rato tonto bueno vale así tardar 4 horas no te enfades no te enfades cariño no te enfades vamos a hacerlo más rápido es que te enfadas por nada por cualquier tontería cualquier broma ya te estás enfadando tú te estás pasando vale tranquila en fin normalmente se acompaña con con un huevo frito ahora el huevo se ha quedado alto el pisto el pisto no se ve se ve el huevo por aquí viene corriendo para acá mira como se corre ¿eh? ¡guarro! que corre el pisto para acá por el plato estoy diciendo venga sleep by bye